Vamos a hacer un dibujo geométrico en esta pared. Utiliza la cinta adhesiva de pintor para delinear las formas geométricas que has diseñado. Asegúrate de que la cinta esté bien pegada para evitar que la pintura se filtre por debajo. Asegúrate de que el diseño sea simétrico y equilibrado. Y utiliza un nivel para asegurarte de que todas las líneas están rectas. Una vez que tenemos el dibujo terminado, llegó la hora de pintar. En este caso voy a utilizar sprays. De izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Así por toda la cinta de carrocero. Y bueno, una vez que está todo pintado, nos esperamos a que esté bien seco. Es muy importante que esperéis y lo dejéis secar. Si no, se levantará la pintura y tendréis problemas. Si quieres un diseño personalizado totalmente gratis, escríbeme un mensaje directo a través de Instagram y te regalaré un diseño. Gracias a todos mis seguidores, gracias por tanto apoyo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!